Yo sé que en el territorio de México no hay un futuro más limpio, sin tantas cosas que lo siento en la hora, que soy un lugar habitable donde no tengo miedo a ser en la calle y después no pusimos a los portadores porque no te hacen, hacen que te encuentras muy buena habitación.